Muy bien, estamos ahora con Nuria Sparks, directora ejecutiva de Servir. Vamos a comenzar a conversar con ella acerca de dos casos de estos, como el de Fernando Barrios y otros que han sido denunciados ahora por el IRL Reporteros. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, resulta que efectivamente se produjo este pago por despido arbitrario a Fernando Barrios, un pago de 90.000 soles, dicho sea de paso, más 108.000 soles de indemnización. No sé por qué, en total fueron 108.000 soles, 98.000 soles, casi 200.000 soles. Esa es una cosa que realmente, yo no sé por qué tanto. Dicho sea de paso, el informe este del estudio Muñiz, de Ricardo Herrera, dice en buena cuenta que como no es posible ejercer, es un argumento para justificar el cese y el despido arbitrario, dice que como no es posible ejercer dos funciones públicas al mismo tiempo, porque lo nombraron ministro, entonces debe entenderse que el ingeniero Barrios fue cesado. Debe entenderse que fue cesado como presidente ejecutivo de esa entidad, lo que se formalizó mediante una resolución suprema, la 023, que en realidad no habla de cese ni nada parecido. Dice más bien que habiendo culminado su periodo de dos años, entonces, decir la resolución 023, da por supuesto en el considerando, se señala que los mandatos de los miembros del Consejo Directivo son ejercidos por dos años, pudiendo ser renovados una sola vez por un periodo igual. Que en consecuencia se hace necesario dar por concluida la designación del señor Pío Fernando Barrios y Pensa. Es decir, está dando por supuesto que ya había cumplido dos años, eso es lo que se exprende de esta redacción, y por lo tanto tampoco concluía. Y sin embargo, el estudio Muñiz, el señor Ricardo Degas, concluye que aquí ha habido despido arbitrario, porque fue cesado un día antes del término de su mandato, en realidad no se habría cumplido exactamente los dos años. El día anterior habría aparecido esta resolución. Pero ellos deducen que fue cese, pese a que no lo dice la resolución, porque como ya había sido nombrado ministro, entonces no podía ser al mismo tiempo, no se posee de ejercer dos funciones públicas. Pero este es el argumento. Claro, este fue un informe pedido y pagado por Salud. Yo me imagino que el informe tenía que ser complaciente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los estudios de abogados, digo yo, ¿cuándo van a haber un poco de ética en el ejercicio de la abogacía, no? Aquí se inventan argumentos que son... ¿Por qué uno va a deducir de que uno ha sido nombrado el cese del hecho que ha sido nombrado ministro? No entiendo. ¿Cómo es este asunto? ¿Qué explicación es ahí? Bueno, aquí confluirá una serie de temas respecto al tema de los abogados. Siendo yo un abogado renegado, yo siempre digo que soy un abogado renegado, me he apartado del derecho, pero creo que es una oportunidad para que el Colegio de Abogados también haga una reflexión, digamos, sobre el rol que cumplimos los abogados en este... Sí, pues, francamente. Es hora de que los estudios sean un poco más éticos, por favor. Eso ya es un tema... Es una cosa increíble esto. Que escapa sin duda a lo que yo podría mencionarle. Pero, digamos, en este caso específico, yo quisiera, si me permite, ir más allá del caso específico, porque creo que este es un caso que nos permite hablar de una serie de vacíos que tiene la legislación. Contrario a lo que uno pensaría cuando yo he venido en varias oportunidades y le he contado en algunas, que hemos encontrado 547 normas que regulan el trabajo de los servidores públicos. Y aún con 547, este supuesto escapa. Entonces, eso es una muestra del desorden normativo que existe en materia de empleo público. En empleo público básicamente hay tres grandes regímenes que, digamos, donde los trabajadores estamos. O el régimen 276, que es la antigua carrera. El régimen privado, que si bien no es un régimen del sector público, se utilizan reglas del 728. Sin embargo, allí creo que hay un abuso de lo que significa usar un régimen privado dentro del ámbito público, porque tenemos otras reglas de juego. Y finalmente, este contrato administrativo de servicios que ha sido, digamos, que es una mejora, si cae el término, dentro de los antiguos SNP, que eran los servicios no personales. Se contrataban servicios y no personas, lo cual es, francamente, un despropósito. Cuando veíamos claramente gente teniendo responsabilidades en el Estado. Entonces, yo creo que este es una... Prefiero ver como una oportunidad, digamos, este tema, que si bien es muy complejo y que sé que la Contraloría, además, ha anunciado que va a ser una investigación al respecto, como una oportunidad para ver más allá y decir, bueno, estos son el típico caso de temas donde hay que hacer algunas disquisiciones. Por ejemplo, el señor era un funcionario. Hay funcionarios, según la ley de empleo público, hay funcionarios que son personas que son de elección popular directa, universal, etcétera, alcalde, presidentes regionales, regidores, de nombramiento y remoción regulados, defensor del pueblo, el Contralor, yo misma, el presidente de salud, y de libre nombramiento y remoción, típicamente un ministro de Estado. Esos son los funcionarios en el Perú. Y luego están los empleados de confianza, que son diferentes, son la gente que rodea a estos funcionarios. Entonces, estas personas, los empleados de confianza, con toda claridad, la norma dice, que no tienen compensación alguna, porque debido a que la naturaleza de su vínculo laboral está en función a la confianza, la confianza se termina, por tanto se le acaba el vínculo laboral. Ese principio tiene que aplicarse a esta clase de funcionarios, como por ejemplo, por más regulado que sea, este señor, este fue designado por el presidente de la República. Correcto. Es un funcionario de confianza, el presidente de la República, es un funcionario político. Claro, pero por otro lado también, imagínese un cambio de gobierno. Digamos que el presidente, no voy a decir un nombre, una reguladora X, que lo han nombrado en el año por concurso público, como ocurrió con las reguladoras hace un par de años, y lo nombran en el año 2008. Ahora, en el año 2011, habrá una elección. Llega el nuevo presidente y dice, no me gusta. No me gusta el señor, sale. O la señora, y sale. Entonces, precisamente, esta clase de indemnización es una suerte de disuasivo para que las personas cumplan el mandato. Las personas con nombramiento regulado, como es mi caso, por ejemplo, solamente podemos salir por cuatro o cinco causales específicas. Usted no puede remover al contralor, porque no le gusta el contralor. O sea, no es que llegue el presidente y diga, este señor no me gusta mucho, y bueno, y sale. Entonces, el tema de las... ¿Y la manera de contener la arbitrariedad en sacarlo es ponerle una indemnización por el pido arbitral? Claro, sin duda no. Son claramente las causales. Pero en adición, hay un vacío en el sentido que el decreto legislativo 728 se aplica en todas las entidades que se crearon a partir de los años 90. Todas las entidades de los años 90 dejaron de lado el antiguo régimen 276 y se crearon con reglas privadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En este caso, el decreto legislativo 728 no prevé la salida, sino por causas objetivas. En este caso, supuestamente, no había causas objetivas, por tanto, porque las causas objetivas son las que están reguladas en la ley, según el caso de salud o de la reguladora o de su nato, de lo que fuera, de servir. Entonces, como no es una causa objetiva, por tanto, efectivamente, le aplica una indemnización. Sin embargo, ya, digamos, como abogado, le digo con muchos años en este tema, creo que habían tres salidas posibles. La primera, renunciar al cargo actual a 24 horas y, además, siendo nombrado en otro cargo, renunciar al cargo actual era una salida, porque, digamos, esa es una de las cosas que se prevé en los cargos regulados. Segundo, esperar a la conclusión del mandato, que faltaban 24 horas, o, en su defecto, pedir una licencia sin goce de haber por 24 horas, cumplir el mandato y listo. Pero el despido arbitrario o el despido injustificado, pues es algo que ocurre dentro de una empresa cuando, efectivamente, se despide a un trabajador. Además, puede ser por razón, en realidad, justificada, solamente que se llama técnicamente injustificado o arbitrario, ¿no? Pero este es un funcionario político, es decir, en esencia, vayamos a la esencia del tema, es decir, los abogados, pues, son expertos en construir legulelladas, ¿no? Claro, pero este es un funcionario político, es un hombre de confianza del presidente de la República, designado por el presidente para cumplir una función política, es una función técnico-política, por decirlo así, ¿no? Porque, claro, el seguro social es una cosa complicada, entonces necesita una persona capaz para manejarlo, ¿no? Pero este no está sujeto, pues, a despido arbitrario, no es un trabajador de una empresa que de pronto lo sacan por alguna razón. Pero usted no hace más que, digamos, ahondar en lo que le he dicho desde el inicio, es una muestra más que un régimen como el 728, que está pensado en reglas privadas para empresas privadas, no puede ser aplicado en toda su extensión en el servicio civil, en el Estado peruano. Hay normas del... Por ejemplo, la CTS, le pongo un ejemplo muy recurrente, además. La CTS de los empleados públicos, la gran mayoría de entidades no la deposita en los bancos, sino que las retiene en las propias entidades públicas. Y si eso lo trasladamos a una entidad privada, yo puedo demandar a mi empresa si no me deposita la CTS. Entonces, una norma como esa, que se está aplicando en el sector público, tiene restricciones en el sector público. ¿Por qué? Porque si no generaría un descalabro en la caja. Entonces, como usted verá, reglas que no están preparadas o que no están previstas para el servicio civil, no pueden ser utilizadas de manera tan, digamos, amplia o tan privada en el ámbito público, sin duda alguna. Después, IDL reporteros, específicamente Paola Bogaz, denuncia hoy que tres casos en la SUNAT, cuando se va Nail Hirsch, la primera vez que se va, esto ocurrió en el año 2006, y se otorga nuevamente una indemnización por despido arbitrario a tres personas de su confianza, que eran Clara Martina Loza Ramírez, jefa de comunicaciones, conocida como Melita Guerrero, ah, no, aparte de ella, Melita Guerrero, María Lita, Melita Guerrero Burga, y el asesor José Palomino Rorredel. Dice que Loza recibió una indemnización de 194 mil soles, Melita una de 182 mil, aunque hemos recibido la liquidación de Melita, y no es 182 mil, sino 141 mil, de los cuales, según entiendo esto, 92 mil corresponden a la indemnización por despido arbitrario, 55 mil a vacaciones... CTS, sí, eso sí corresponde, ¿no? Entonces, en estos tres casos que son... Además fueron, creo que los tres después fueron a Conacef, junto con Nigel Hirsch, que pasó a Conacef, ¿no? Me imagino que al salir de Conacef, de repente han cobrado también su indemnización. Habría que investigar eso, porque cambian cada dos años de institución y cobran indemnización arbitraria por... arbitrariamente cobran la indemnización, habría que decirlo. Este es un caso, sí, claramente en el que no procede. Según la Ley de Empleo Público, no. Es los empleados de confianza, es decir, los que rodean a aquellos funcionarios de elección, de remoción regulada, o de nombramiento, digamos, directo, de libre nombramiento, como es el caso de los ministros, no tienen el derecho. Los empleados de confianza están claramente establecidos en la Ley de Empleo Público. Entonces, allí en estos casos no procede. Yo, la verdad, no conozco el caso específico, pero si están en esta banda de empleados de confianza... Pero, de repente, esta es una práctica más o menos generalizada en estas instituciones que eran calificadas de islas de excelencia, que resulta que son islas de excelencia de interpretación legal. Pero fíjense que ahí también hay una suerte de contradicción, porque por un lado tenemos a quienes dicen, oye, es necesario pagarle bien a los funcionarios y tal, entonces la pregunta es, oye, ¿y esta persona después de una cantidad de años no debería llevarse su CTS a su casa? Claro que sí. Todos los trabajadores deberían llevarse la CTS a su casa. Pero ese es otro tema. CTS, ¿qué sentido tiene que haya una CTS para compensar? Una compensación por tiempo de servicio. A mí me han compensado mes a mes, me han pagado un salario, ¿por qué me tienen que compensarme al final si ya me pagaron todos los meses? Es decir, la compensación por tiempo de servicio no tiene sentido. De acuerdo, eso es una discusión de otra naturaleza. En general. Sin duda, es una discusión de otra naturaleza, pero es una regla general, digamos, ¿no? El de la CTS. Sí, efectivamente, yo tengo un contrato a plazo, es decir, que yo sé que voy a cumplir un año y me sacan en el mes ocho, obviamente ahí sí hay una suerte de lucro, se salen. Esos son los contratos a plazo. Claro. Pero, por un lado, nosotros le decimos a la gente, oye, sería bueno que los funcionarios podamos atraer a gente más interesante al Estado y que le podamos pagar bien y qué sé yo, pero cuando salen estas cosas, creo que se desvirtuó un poco la discusión. No, habría que ponerlo al revés. De repente, como los sueldos son bajos en el sector público, porque fueron a más rebajados por el presidente García de manera drástica, entonces se inventan estos trucos para compensar la baja remuneración. Y ya no me pagan, pues, más de 15 mil soles al mes, pero al final me llevo 200 mil. Es decir, es una manera, en realidad, entonces hay que sincerar las cosas. Sí, bueno, eso es una tarea muy compleja. Nosotros, yo de nuevo insisto en ver este caso como una oportunidad, porque creo que la Contraloría ya está tomando cartas en el asunto, que creo que es además la institución que le corresponde hacer cualquier tipo de investigación en este y en todos los casos que aparezcan o que tengan que ver con este asunto. Sin embargo, es una oportunidad para nosotros, si me permite, porque hace unos días ha salido publicada una ley del Congreso que le da 90 días nuevamente al Poder Ejecutivo para legislar en la materia vinculada a la ley marco del empleo público, que era una norma que se dio hace algunos años y que a su vez requería de otras 5 leyes de desarrollo para poder operar al 100%. Entonces tenemos un plazo de 90 días. Nosotros le hemos presentado ya a la Secretaría del Consejo de Ministros un cronograma de trabajo y esperamos que dentro del Ejecutivo, dentro de los primeros 60 días podamos presentar algunos... ¿90 días para presentar esos 5 proyectos de ley? Lo que vamos a hacer. Bueno, sobre eso vamos a conversar después en una breve pausa.